Bueno, sí, vamos muchachos, continuamos, sigue la alegría, sigue la jarana que está bonita noche, porque nosotros no podemos bajar. A ver, mis amores, pasan a bailar, a ver, ahí están. ¿A quién? ¿A quién me importa mi vida? ¿A quién me interesa lo que yo hago? Sin tomo, es con mi plaza, a nadie lo debo, así dice Clarita Ramírez, a nadie le importa mi vida. ¡Ejey! ¡Lo debo, debo, debo! Esta es una afirmación, que te estruita de tu corazón, Clarita Ramírez. ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? Puedo tener mil amores, eso a nadie le importa. ¿A quién le interesa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? Puedo tener mil maridos, eso a nadie le importa. ¿A quién le importa? ¡Ya lo dice! Si tomo una cerveza, luego me tomo la otra. ¿A quién me seguir tomando? Eso a nadie le importa. ¿Dónde son los chileros? ¡Arriba la borralla! Si tomo una cerveza, luego me tomo la otra. Déjenme seguir mi visión, eso a nadie le importa. ¡Todo por amor, todo por amor! Silve, ¿te importa mi vida? ¿A quién le interesa lo que yo hago? ¡Sí! Con mi cuerpo, hago lo que yo quiera. ¿Dónde están las mujeres sorderas? Levantan las manos arriba. Las mujeres que hacen lo que quieren. Las que se quedan hasta las cinco de la mañana. Pero tomando, bailando. Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. ¡Jaimito Santos! ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Ahora! ¡Sí, era la vida! ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? Puedo tener mil amores. Eso a nadie le importa. ¡Toma, quito, poquito, toma! ¡Toma! ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? Puedo tener mil maridos. ¡Eso a nadie le importa! ¡Eso a nadie le importa! ¡Eso es cierto, eso es cierto! ¡Eso es cierto, eso es cierto! ¡Eso es cierto, eso es cierto! ¡Bien arriba! ¡Celitas arriba! ¡Eso es cierto, eso es cierto! ¡Eso es cierto, eso es cierto! ¡Eso es cierto, eso es cierto! La culpa lo tengo de ser así Si yo solito se fijan en mí Esa es la espiria que sientes por mí ¡Otra vez! Borracha perdida me dices tú La culpa lo tengo de ser así Si yo solito se fijan en mí Esa es la espiria que sientes por mí ¡Todo por amor! ¡Todo por amor! ¡Ada la fuerza! ¡Todo por amor! ¡Dios, Marita! ¡Diez! ¡Vamos a Juliaca! ¡Nos vamos a Juliaca punto yungullo! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Y la gente de Nintay! ¡Móvase, móvase, 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 móvase! ¡Así, así! ¡Dónde está la gente más alegre con las manos arriba, arriba, arriba! ¡Y la gente más chelera! ¡Ahí está nuestro amigo Deiro! ¡Arriba los dueñitos! ¡Arriba los manitos! ¡Arriba los manitos! ¡Bien arriba! ¡¿Dónde están los ancallinos? ¡Ancallinos! 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 ¡Será de senos! ¡Así! ¡Ancalla arriba! ¡Ancalla arriba! ¡Ancalla arriba! ¡Y bien arriba! ¡Ancalla arriba! ¡Aimito Santos! ¡Red Estudios! ¡Videos y audio! ¡Buena Chavo! Elías Torres, pícalo, 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 pícalo Así, así, así Los titulares del amor, del amor ¡Qué bacán, qué bacán! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Se goza, se goza, se brinda, se goza, se brinda, se brinda, se brinda ¡Ey, ey, 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 ey! Llevan llegando los amigos cerveceros Llevan llegando todos los seguidores de Clarita Ramírez Los Clarilóveres ¡Vamos allí! Para mi bellísima Cari, Cari, Cari Cari, Cari, Cari está whatsappeando, chateando Está sacando planes Así se baila con Clarita Ramírez ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las que ya estamos nosotros por ahí? ¡Arriba las manitas, arriba! ¡Vamos, Elías, hombres! El con Brasino No hay más Tony Fernández El más conocido como Tirabazo Buena Culebra El gordito ¡Zapatito, zapatea! ¡Zapatito, zapatea! ¡Zapatito, zapatea! ¡Así, así! ¡Gracias, Chocito Leiva Producciones! ¡Muchas gracias! ¡Chocito Leiva Producciones! ¡Ya se ven el príncipe Javier Donores Las muñequitas de Sally El rey de la Jalana Sosimo Sacramento Esta reina de reinas Anila Santibáñez Alexito Ramírez De Baltazar Su amigo ¡Oye! ¡Otro éxito! Esta bonita canción Para todos los corazones enamorados Nunca, nunca dejarás de amarme Porque yo fui el primer amor en tu vida Que dirá Gilbert Valdésar Cuando un amor no te quiere poner la casaca Se lo botan Y las palmas arriba Ponecen los corazones enamorados Levanta la mano su herida Vamos a cantar esta canción Nunca dejarás de amarme Y comprenderás que siempre te he querido Con el corazón en la mano Nunca dejarás de amarme Sí, 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 sí Y comprenderás que siempre te he querido Y ahora dice Tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Andarás llorando Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Andarás sufriendo Y tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Andarás de las en brazos Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo ¡Vamos, vamos! Nunca Nunca dejarás de amarme Porque yo fui el primer amor en tu vida Ahora Llorarás Sufrirás Eso se llama Amor a la primera vista Amor a la segunda vista Y lo cantamos Y lo cantamos, mis amores Para mí ya no hay cariño Toma, 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 toma Ni un poquito de consuelo Para mí ya no hay cariño Ni un poquito de consuelo ¡Así, así! Tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido ¡Eso te lo juro! Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo ¡Escucha! Tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido ¡Hueva, hueva! Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo ¡Qué cantan las mujeres! Si estoy llorando es por tu querer Si estoy sufriendo es por tu amor Tarde o temprano encontraré El amorcito que yo te di ¡Qué, qué, qué, qué! Si estoy llorando es por tu querer Si estoy sufriendo es por tu amor Tarde o temprano encontraré El amorcito que yo te di Te lo juro por la Sarita Tarde o temprano lo encontraré Ese amor que yo tanto soñé Encontrarás Pero así como Clarita Ramírez Nunca Esto lo dudo Lo dudo Yo no, yo no es chibolita Y la mano más arriba Amores Hay como las flores del campo Tomino Torres Henry Torres con cora Con coración Torres Y ahora Y las palmas arriba Las manos arriba En las palmas que suenen Las manos arriba En las palmas que suenen ¿Dónde están los colteros? Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor ¿Dónde están los caballeros? ¡Salud, salud, salud! A ver, ¿dónde está la linda gente de Huánuco? Huánuco arriba La linda gente de Ancash Arriba los manitos Ancash Arriba los manitos A ver La linda gente de Cusco Cusco Arriba La gente de Apurímac La gente de Cajamarca La gente de Cajamarca Los amigos de Andabailas Abancay Todos los grandes amigos que ya están llegando a este momento local Para bailar, para gozar, para tomar Gracias La linda gente de Cajamarca La linda gente de Cajamarca La linda gente de Cajamarca Así, así Esta es vida Esta es alegría El versito La sabía de nuestro cumpleaños Muy pronto, muy pronto ¿Cómo dice? La palma más arriba ¡Eh! ¡Eh! Así, así Así, así Ahí está La ternida gente de Huánuco Huánuco arriba Huánuco arriba Huánuco arriba La maldecita Fuertecita 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 Ahora Yo quiero ver mis amores Vámonos adelante Porque ya más tarde va a estar ocupado Se vienen las mujeres Se vienen las marejitas Que han venido con ganas Con ganas de bailar En esta bonita noche ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa mi herida ¿Cómo tú sabes? Sigue así Arriba las cervezas Arriba las matito Vigente 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 Cervecera Bailando Vozando Vozando Bailando Eso se pone bueno Eso recién comienza Vámonos Arriba las cervecitas Arriba la bodega Arriba la alegría Este es el punto inicio De esta bonita noche Sigue pasando Este bonito local Vamos a invitar a todos los grandes amigos Que saben Parte posterior de la huerta Subtitulado